Hola chicos y chicas, nuevamente aquí estamos con los con los que nos llegó de papelería ahora les voy a mostrar la estelarísima y el gran bazar de campaña número 14, pero se me olvidó decirles antes en el video, ya estaba aquí checando mi factura, aquí está mi factura que este GenTron me llegó gratis este fue el producto que me mandó Stan Home, como les he mencionado muchas veces y pues este ya me lo estaría quedando porque si la verdad veo que está muy bueno me lo han recomendado mucho mis clientes de Stan Home y como ya saben, les he dicho en varios unboxing de Stan Home, pues nos cobran lo que es nuestra papelería, pero cada campaña Stan Home nos manda un producto a la sal ya que al revender los precios de catálogo, pues recuperamos los bastadores, y pues en esta ocasión me mandaron de GenTron, y pues ahora procedemos a mostrarles los flyers, ahora sí aquí están las ofertas de gran bazar de campaña número 14, quizás se las muestro para que las vean miren, ahora sí vienen muy buenas cositas, la verdad que llaman la atención esa mochilita está muy padre 100 pesos, hasta a mí me llamó la atención esta mochilita y la parte de enfrente la contraportada y la portada, aquí está y pues aquí esta campaña pues todavía no se va, esta campaña se va aquí hasta el 30 de agosto, aquí donde yo vivo pero recuerden que lo de gran bazar no cuenta para venta mínima si ustedes quieren algo pedir de ahí lo pueden pedir, nada más que ya saben que no cuenta para venta lo del catálogo y creo que lo que pidan lo que cuidan de la estalarísima y para vender cuenta, y aquí está, miren y ahora sí vamos con la estalarísima de campaña número 15, aquí está ya saben que si quieren más a detalle pues les pongo pausa en el video, yo les voy a pasar la estalarísima para que la vean miren, ay miren que buena promoción hay aquí está, miren miren, aquí salen nuevos aromas de las mascotitas que padre y pues yo les recomiendo el canal de YouTube que se llama Soy Consejera Stan Home que también ahí ya está mostrando todo lo que es este, lo que es lo que está en los cuchillos, miren aquí están también miren que buenos cuchillos, tijeras que padre es aquí están uy, bastantes premios a estas campañas aquí están miren lo que podemos ganar por aquí estos paquetitos uy, creo que ese de Uri ay chicos, creo que ya vi viendo aquí la estalarísima esas muestras, me mandaron las muestras de los nuevos perfumes de caballero con razón se me hacía raro ese de Uri creo que son sí, me mandaron las muestras de los perfumes nuevos que salen en campaña 15 con razón checando mis muestras porque eso yo no los pedí me los mandaron de muestra y en esta producción de la edad está muy muy buena chicas para las que venden labiales aprovechen de pedirlos para que se los venden a sus clientes a precio de catálogo miren, están súper baratísimos también, miren, también así que los pueden revender a precio de catálogo miren, vienen baratísimos oigan, aprovechen muchachas aprovechen muñequitos las que venden maquillaje de formal aprovechen las ofertas creo que sí efectivamente las muestras que me llegaron del Dairy de U son de las nuevas que me llegaron ahorita miren, ya saben que a las de nuevo ingreso aquí está, miren ya saben que el reloj siempre dice lo que se van a ganar por campaña 15 miren, para las que metan gente en Stan Home sus invitadas, chicas ay, miren así que echarles ganas, chicas en esta campaña así que a darle con todas nuestras ventas se puede, se puede así que vamos a echarle con ganas para ganar algunos de sus premios y aquí la oferta de diamante aquí está y pues sería todo por el video de hoy cuídense mucho y pues ya los saludos que dejen en el unboxing en las taladísimas se los devuelvo el día de mañana hasta luego y que tengan bonita bonito domingo y sin importar a la hora que va en este video día, tarde o noche esperamos sus comentarios adiós